¡Fuerza Calma! ¡Vamos, güero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, ahí está mi camisa! ¡Vamos, güero! ¡Canta pues! Tierras de bosques y flores, ríos y valles benditas, cerros rodeados de nubes, la lloro más que nunca. Cáscaras y flora tan variadas, como las cuevas, la pacha y el puente, el tranto de estos pajaritos, la lloro más que nunca. Cómo la extraño, mis ama y pata, hermosa tierra de mi corazón. Cómo anhelo volver a mi pueblo entre los Andes y la Tierra Oriental. Cómo la extraño, mis ama y pata, hermosa tierra de mi corazón. Volver a mi pueblo entre los Andes y la Tierra Oriental. ¡Fuerza! Otra vuelta con la flauta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y la zampoña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez abriendo mi boca! Tierra, tierras de bosques y flores, ríos y valles benditas, cerros rodeados de nubes, la lloro más que nunca. ¡Ja, ja, 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 de mi corazón, como anhelo volver a mi pueblo entre los Andes y la tierra oriental, como la distracción, mis amas y patas, hermosa tierra de mi corazón, como volver a mi pueblo entre los Andes y la tierra oriental. ¡Fuerza jamba! 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 ¡Fuerza jamba!